Tensión entre Pakistán y el gobierno talibán. Vamos a conocer algunos detalles a propósito de lo que está sucediendo en esa zona y por qué se da justamente el conflicto. Los talibanes criticaron la amenaza de Pakistán de expulsar por la fuerza a los inmigrantes ilegales y calificaron la medida de inaceptable. Islamabad ordenó a todos los inmigrantes indocumentados, entre los que se incluyen alrededor de 1.7 millones de ciudadanos afganos, que abandonan el país antes del 1 de noviembre o se enfrentarán a la deportación. Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se han ido deteriorando en medio de una creciente serie de atentados suicidas. Incluso Islamabad ha culpado de los ataques a militantes aliados de los talibanes que viajan de ida y vuelta desde Afganistán.